miren lo que estoy haciendo acá fíjense que no había cenado porque no me había quedado chance y ahorita pues vine a la casa y no se me apeteció nada más que hacer un guacamole bien pero bien aquí este es majadito aquí tenemos ya el aguacate miren ahora yo le voy a poner lo que tengo acá vean lo que tengo acá cebolla morada tomate cilantro y lo sazone con limón un poquito de pimienta y sal ahora se lo vamos a echar acá vean lo que estoy haciendo esto es un antojo mucha es un antojo me dieron unas grandes ganas de comer mi guacamole ahorita y ya que tengo los los ingredientes pues entonces manos a la obra esto ya me hace nada que hago a la boca vamos a ver vamos a mezclar miren mi gente algo sencillito pero no tiene que tener pereza uno para hacerlo a veces nos dan hambre y nos dan ganas de algo y por la pereza de no hacer las cosas preferimos quedarnos con las ganas miren la pereza no es buena dice la biblia que el perezoso desea y nada alcanza dice saben por qué dice así porque el perezoso prefiere estar aguantándose las ganas de de algo que ocuparse en trabajar para lograrlo entonces mire si usted tiene hambrita levántese de su sillón levántese de su silla y vaya a hacerse a cocinarse algo para para que pueda este comer pues mi gente ahora le voy a enseñar lo que lo que hice también por aquí miren aquí tengo unos chips deliciosos que yo misma los acabo de preparar ay la hora le vamos a poner miren lo que voy a hacer ahorita vamos a juntar esto acá en el medio ajá y ahora vamos a hacer esto esto por aquí miren nada más como me va quedando ese platito no se les antoja yo pienso que sí a más de a uno se le va a antojar estos deliciosos chips con guacamole miren señores miren señores miren como les digo no hay que tener pereza uno de hacer su comida cuando se le antoja algo yo siempre digo que hay que inventar cuando uno tiene deseos de comerse algo wow vamos a probarlo mi gente en el nombre de Jesús mmm delicioso wow esto es una delicia mi gente delicioso así que así que mi gente ahí les dejo otra recetita más chips hechos por mí ahorita mismo los hice ahorita mismo me fabriqué el guacamole y a comerciales a comer mi gente a comer a comer así que buenas noches cada uno de ustedes dios les bendiga dios les guarde y encomiéndense a dios esta noche dale gracias a dios por un día más y mientras que yo me disfruto mis chips con guacamole así que buen provecho y hasta la próxima